El presidente de la Asociación de Periodistas de Barranca Bermeja, Francisco Campo, destacó la importancia para el enlace de noticias de lo que representa para el periodismo regional el premio de periodismo Pluma de Oro. Durante 22 años ininterrumpidos, año 97, año 2019, se ha llevado a cabo la versión del Pluma de Oro, premiando a lo más generado y selecto del periodismo local y regional, entregando reconocimiento, y lo mejor a mi consideración, el reconocimiento a Vina y Ova de tantos y tantos destacados periodistas que han pasado por la ciudad y la región. El premio Pluma de Oro es eso, es el sentimiento que encarna a quienes nos dedicamos al mejor oficio del mundo, según el joven de la interactiva Gabriel García Márquez. Sin embargo, el presidente Campo ha dicho que para este año, por todas las consecuencias que ha traído la pandemia, no habrá versión del Pluma de Oro 2020. La región atraviesa uno de los picos más altos y sin tener certeza de cuándo vamos a encontrar resolución a esta tragedia. Eso nos lleva a anunciar hoy día con todo el dolor que esto nos produce el aplazamiento del premio Pluma de Oro del 2020. No se hace premio a premio Pluma de Oro en el 2020 por las razones ya expuestas, porque la pandemia nos ha generado una situación financiera y económica catastrófica. Así las cosas, habrá que esperar una nueva oportunidad para realizar el premio de periodismo más importante de la región del Magdalena Medio.